� Dice Libre te quiero como a rollo que brinca, de peña en peña, pero no mio La muchacha que canta es de... se llama Lucía Socan, que es de un pueblo de Sevilla, de Guillena. Es una maravilla. Canta muy bien. Que... no sé. ¿Por dónde seguimos? El hilo del sinpoder. El vídeo este lo hicimos justamente a partir de unos debates que tuve en México y en Canarias. Y justamente esa reflexión del vídeo es la que nos llevó a empezar a pensar en que podíamos escribir el libro, ¿no? Que salió a final de marzo. Bueno, al principio de abril fue la primera presentación. El 6 de abril. Ahí en el libro, pues, también hay artículos de Raúl Civechi, de John Holloway, que son propuestas distintas a la nuestra, pero sí creo que abren un diálogo y un espacio para poder trabajar cosas, ¿no? Entonces, el libro tampoco plantea una forma unívoca de trabajar ni una forma que es la forma correcta de lo que hay que plantear en lo social, sino que hay diferentes propuestas, algunas coincidentes y otras que... Como la de Raúl, por ejemplo, él sigue en su dispersión del poder, sigue planteando que tiene que haber poder, ¿no? Que sea un poder más horizontal, más cercano, más... Nosotros planteamos que él no debe de haberlo. Una pregunta. Cuando estamos hablando de la negación del poder, estamos hablando del poder concreto... Sí, es la propuesta de yo... Porque de alguna forma, me lo estaba comentando Rafael, la realidad es que cuando tú estás diciendo no, estás ejerciendo una forma de poder, de alguna forma, ¿no? Un poco más abstracto, no es el poder concreto y sometido a... Entonces, me queda la duda de si la negación del poder no es una cuestión más teórica que práctica. Tendría que planteárselo a John Horowitz, porque no es nuestra propuesta, en realidad, esa, pero... Que claro, es que tiene respuesta para todo. No, no es nuestra es el desempoderamiento, él plantea la negación del poder, pero en realidad sí. Es cierto que a veces, sobre todo en el tema, bueno, en muchos movimientos sociales, yo creo que las imágenes que salen ahí, cuando se plantea lo de John, es justamente eso. Por ejemplo, por ejemplo, Iñaki no te case, parece una tontería, pero es una propuesta en contra de la institución del matrimonio, ¿no? A lo mejor los amigos eran unos cabrones, pero eso no importa, ¿no? Pero sí, él no a la violencia, él no a la guerra, él no... Él lo primero es el grito primario que te sale, ¿no? De ahí. Entonces, luego a partir de ahí, lo que plantea John Horowitz es hacer su propuesta metodológica, que es la grieta, ¿no? Ese no provoca una grieta, y esa grieta te puede llevar a que si tú, como desconexión, ese no lo utilizas para poder construir otras cosas, ¿no? En esa grieta, pues, puedes transformar el mundo, ¿no? Bueno, nosotros lo planteamos de otra manera, pero no planteamos... Que sí, creo que es interesante dialogar con esa posibilidad. Nos ayuda. Es que creo que el error consiste en llamarle a ese no contrario a un poder, aceptar, llamarle otro poder. No sé si era Millás, hace poco he leído que decía que esta sociedad es normalizadora, porque homogeneiza lo que se llama normal. Entonces, no aceptar que haya nada normal, sino que es un poder el que nos está normalizando. Entonces, esto es lo mismo. O sea, es que si al no, que dice un niño, no el de la pistola, a un niño pequeño, lo veis como un poder, un otro poder, cuando se resiste a un padre o a un profesor, para nada. En todo caso, es una resistencia, en muchos casos, suicida. Como un espartaco que se resiste a sabiendas de que va a palmar. Entonces, si no lo llamamos otro poder, meramente lo que estamos haciendo es un hacer, resistencia, a lo que sí es un poder, y tenemos que tener claro. Estamos hablando contra las etiquetas. Si es que necesitamos nombrar esto que estamos haciendo, llamémosle frus currulu y compongámoslo de otra manera, cuyos argumentos bases sean precisamente los primeros, el que estamos en contra de que eso sea definido como lo otro que enfrentamos. Si es que necesitamos nombrar lo que, insisto, no habría ni que necesitar nombrarlo, solo hacerlo. Pero bueno, es que creo que también en el libro tenéis temática suficiente con el tema del lenguaje. Para mí el lenguaje es el matrix, por medio del cual, desde pequeños, nos inoculan todo. Entonces, si no cuestionamos el lenguaje, que a la vez que es el medio de inoculación, aún y así, como apunta, insisto, lo apuntarán otros, yo se lo he oído a Agustín, es el medio por medio del cual podemos cuestionarnos el propio lenguaje. O sea, podemos estar hablando del mundo del que hablamos, con un montón de ideas y de cromos de colección, pero estamos hablando aquí y ahora, en el mundo en el que hablamos, aquí y ahora. Y podemos cargarnos todo el lenguaje prostituido que nos acontece desde pequeños. Pero una vez, Cortázar, en una charla que dio a Madrid, que yo asistí, me quedé... Dijo una cosa muy puntual sobre esto. Dijo, es que tendríamos que inventar nuevas palabras, porque ellos ya utilizan las mismas palabras que utilizamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, libertad, para ellos tiene un significado, para nosotros... Y utilizan las mismas palabras, que diversan y aturden, ¿no? Me refiero a ellos, a los dueños... Y recogiendo libertad, no sea la primera vez que has oído decir que para cierta gente, libertad solo es un concepto que, en vez de intentar definirlo en positivo, hay que definirlo en negativo. Libre de esto, libre de aquello otro, libre del otro que me pongas por delante, libre de otro palo en la rueda que me quieras meter. Sí, hay que decir una cosa también. Lo que hay que hacer es más que resistir, porque frente al poder, pues sí, te sitúas en la resistencia, pero ya te estás situando en una relación de contraposición. De contraposición. De un lingüístico, pues un poco, por lo menos, da el espacio de salir de esa relación. Cuando salen de esa relación contra el poder, es cuando puedes empezar a crear otras cosas, que al fin te quedan las narices y te sitúas en el poder, o fuera de él, o cada uno. Lo más que el peñano es ahí el poder y negarlo, de construir, de luchar y tal. A la hora de crear, a la hora de abrir, a la hora de jugar. Pues eso es lo que ellos dicen, yo creo. Invisibilizarnos de alguna manera, o como decía Foucault, el emboscado, emboscarnos al margen y trabajar desde ahí. Pero gente junta, desempoderada, desde mi punto de vista, despersonalizada, desunamismizada, suficientemente. O por lo menos, jugando ese juego habitualmente, lo suficiente para estarlo, de una manera fija y discontinua, consiguiendo a medias, un rato sí, otro rato no, pero luchando contra ello. De tal manera que los críos que vengan detrás, insisto que no traen pistola, se empapen de eso. No que desgraciadamente, en el modo habitual de suceder las cosas, os remitiros a cualquiera que conozcáis, si no se van empoderando ya desde pequeños. Pero es que a lo mejor, en parte, tiene razón en el sentido de que luchar en contra, te agota, mientras que si tú construyes una cosa nueva, en esa construcción, cuando vengan a darte, pues tú te defiendes, porque si no te duele. Pero intentas que ni siquiera puedan verte, ¿no? Ahí tú tenías la... Sí, yo quería comentar un par de cosas. Como que en este debate que se está teniendo, como que cuando es verdad, no sé, yo lo veo un poco, como lo comentabais al principio, no, el tema reversivo más aplicado a no, no a la guerra o no sé qué, igual no te llevas tantos palos como cuando estás construyendo algo y te lo tiran por delante, ¿no? El reversivo... No, espera, espera, que me estoy... La guerra da igual, ¿no? El tema es que... Y lo siento. La guerra, ¿no? El tema es que... Que cuando estás construyendo un mundo nuevo a través de la negación o lo que sea, sí que es verdad que puedes llegar a mover más de peña, pues llegar un poco el lenguaje, o sea, llevar un poco más al tema del racismo, o de las relaciones sociales y tal, sí que puedes llegar a mucha gente y a lo mejor sí puedes encontrar fisuras. Pero... Pero no sé, yo sí que veo muchas experiencias que cuando eso se acaba, bien porque triunfan, no, o bien porque te pasan por un tiempo como una apisonadora indistintamente, hay muy pocas gritas para seguir caminando porque cuando nos quitamos la máscara o lo que sea, o mientras nos la quitamos y demás, los poderosos los que nombramos como los malos y los que gobiernan el mundo y tal, yo no pienso que en sus... en sus pensares, sentires y haceres sean muy distintos de la generalidad de la gente, ¿no? de las valoraciones que tengan porque han vivido en el mismo planeta. Entonces de ahí muchas veces el tema es de que las luchas concretitas del no son muy prácticas porque son algo muy concretita y puede subir a mucha gente y todo el mundo puede estar a punto y el objetivo es más sencillo y tal, y cuando vas al más allá, al desempoderarte en la vida cotidiana, como que realmente para mí mi análisis es eso, que aunque llegas a unos niveles de actuación o de satisfacción de necesidades a nivel grupal o colectivo muy limitadas, lo que realmente casi todos abandonamos el barco porque tenemos otros intereses detrás. Sí, pero que nuestra propuesta en concreto a nosotros nada más que no vale el no como oportunidad de abrir hacia otro sitio. Si el no es encerrarte en ti mismo no vale, que al menos no vale. Eso, no, no, no es subir tan mogollón de sitio. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando planteas esa transformación de hacer cosas nuevas y te propuestas en positivo y currarte vital, no sé, eso cuando lo haces en grupal porque el colectivo no creo que haya muchas más experiencias. Bueno, yo afortunadamente he participado en varias y nada más que tengo 51. Sí, yo participo en varios pero lo que quiero decir es que no llegas no llegas a ese nivel de gente ni de transformación que supongo, no, a lo mejor dentro de todas generaciones sí, ¿no? Pero como que... No, no, ahora, ahora. Yo hablo de ahora. Sí, sí, yo también te lo hablo de ahora. Ya, por eso, pero que yo sí vivo y he vivido experiencias en las que participa mucha gente y ahí está, haciendo cosas. No dentro de ocho generaciones ni en el pasado cuando nuestros abuelos... Lo que quiero ir es como que a mí me parece que para que realmente esas cosas funcionen y nos sirvan como personas para desfacernos con necesidades de grupo como sean, como realmente funcionan es en grupos más pequeñitos, más de afinidad que... ¿No tú crees que no? No, no lo crees... No, yo soy... No soy creyente, sino que lo vivo. Claro, vivo experiencias en las que no son grupos pequeños. Igual es lo del disenso, ¿no? ¿Te parece? Ah, bueno, todos estamos de acuerdo en este no y vamos a trabajar este no. Entonces ya te conduce el propio objetivo. El consenso del no. El consenso. Entonces, trabajamos desde el disenso. Entonces, en ese disenso la gente se siente a gusto con lo que está haciendo. No es como tengo que ir todos los días a este para ir en contra de esta empresa. Ese no de insistencia, no, no, no. Sino que vas haciendo cosas en el encuentro a partir de ahí, ¿no? Con procesos de ayuda mutua en los diferentes posturas que hay a nivel grupal, que construyen colectivamente a partir de ese disenso y esa ayuda mutua. Que igual haría una cosa o él haría otra, él haría otro y lo vamos encontrándonos en esos aceles también. Si no, tendría que ser ahora bien el experto a decir lo que hay que hacer antes de no. Y además que es la forma de crear la diversidad, que en la agricultura lo tenemos súper claro, pero luego a nivel social lo único que queremos son monocultivos. Que haga todo el mundo lo mismo. Si es contra el poder, todo el mundo de las mismas formas, las mismas palabras y los mismos gestos contra el poder. Y entonces, en realidad, lo que hay que hacer, no, si no lo digo por ti, lo digo por ti, es la visión dominante del mundo alternativo. Lo que hay que plantear es que justamente, igual que en la agricultura, estamos diciendo que lo importante es la biodiversidad, está en armonía con el entorno social y natural, no sé cuánto, en lo social es idéntico a eso. No puede haber un monocultivo de movimientos sociales que se plantea, no sé qué, vamos a hacer una plataforma para que todo el mundo haga lo mismo y entonces todos los colectivos dediquen este año a esta campaña. Pues está cargado toda esa diversidad de repente. o trabajamos de otra forma o tienes que quedártelo en barbecho. Claro, en barbecho varios años. Y la otra parte de la intervención, que ya he dicho que eran dos cosas, es más concretita todavía y es como que a ver si somos capaces de encontrar las herramientas, aunque puedan ser esperar unos segundos antes de que haya intervención para que a lo mejor otra gente pueda tener la oportunidad de participar en el debate. Ahora, yo, los refugiados ante los embates y la crueldad del sistema poderoso mientras se desempoderan, ¿qué les pasa? Ellos se desempoderan. Y el sistema los aplasta. Claro, porque eso no es desempoderamiento. Desempoderamiento es hacer dejación de poder hacia abajo. Sí. Entonces, tú lo que planteas es mientras se desempoderan, que sería en ese caso hacer dejación de poder hacia arriba, hacia el Estado. No. Que los destruye. El poder de defenderse. Poder de defenderse y contestar. Hacia arriba. No hay que hacer, no puedes hacer desempoderamiento hacia arriba. Y creo que no. No, no puedes, no puedes. Además, se llama de otra manera, obtiene otra palabrota, se llama desapoderamiento. Pero bueno, da igual, que no pueda hacer desempoderamiento hacia arriba porque entonces estás muerto. Y yo, como no creo en la vida después de la muerte, pues no me voy a regocijar en el mundo futuro, después, no sé cuánto, si no ya se muerto, se muerto. Se acabó. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno. Tengo que plantear una cosa. Suponiendo que que el acceso al poder, la forma de acceso al poder queda legitimada evidencialmente en la persona que de repente tiene el poder. si un grupo o un grupejo de gente coge el poder, lo diluye hacia abajo para legitimar esa forma en que los nuevos actores de repente se encuentran y los manejan como puedan, ¿qué diferencia habría en esa disolución del poder hacia abajo para asegurarnos en común? Lo que plantea Raúl es justamente eso, dispersar el poder, hacerlo más pequeño para que sea más manejable y podamos compartirlo y eso. Significa que siga habiendo relaciones de poder dentro del grupo. Lo que pasa es que se establecerán formas de liderazgo, formas de tal, que ese poder pueda quedar repartido, que pueda quedar... Porque la propuesta de Raúl la que está planteando es que el poder es algo intrínseco, aunque él no lo diga, pero lo que está planteando es que el poder es algo intrínseco a la persona y que es natural en las relaciones humanas. Pero yo eso no lo veo. Entonces, la diferencia es que en uno se conserva el poder y vamos aprendiendo. Yo creo que como un callejón sin salida, vamos aprendiendo a ejercer ese poder, aunque sea de forma más democrática o como lo llamemos, pero que eso poco a poco va y haciendo otra vez que salgamos fuera de eso y hagamos otros poderes más grandes. Lo que nosotros proponemos es que no hagamos relaciones de poder. allí donde estemos cada vez que notemos que tenemos poder pues hagamos dejación de ese poder. Entonces, lo que planteamos es que a la larga o si se puede a muy corto si se puede desaparezca el poder porque no podemos tampoco crear los ritmos en gente o grupos o colectivos que en eso pueden ir muy rápido y otros que necesitan más tiempo pero que al final no juguemos a eso. Los tres marcos que hay que salir para el colectivo individual, si no lo hacemos en los tres no... Vale. Por eso he leído el poema de Agustín García Cabo porque es de los personales. de las personas que no han hablado y que a lo mejor no se quieren ir a casa porque luego por la noche sueñan con las cosas que no han solucionado. ¿Quién quiere decir algo? También se puede hablar luego de la cerveza, ¿eh? Pero bien quien no haya hablado la cerveza tiene que pagar por lo menos una cerveza. A ver si yo hoy puedo llegar a las diez, ¿eh? No a las diez de la noche sino a las diez invitaciones de cerveza. Y una cosa que a lo mejor es ahí a causa de la cerveza pero con lo que estamos hablando hay mogollón de... Vale, que es el título grande, ¿no? De... del sin poder pero entiendo que es como la excusa de cómo nos autogestionamos la vida cotidiana. Exacto. Y como que de eso no estamos hablando ahí casi nada, ¿no? Bueno, hemos hablado muchas cosas lo que pasa es que no lo hemos dicho con ese nombre pero, ¿eh? ¿Tú qué quieres hablar de eso en concreto? ¿En concreto? Pues, por la salud o la sanidad, por ejemplo. ¿Cómo se podría... Yo, por ejemplo, tengo capacidad como... autogestionarme mi salud o mi... Pero a nivel colectivo, vamos, igual, colectivo y grupal o eso... Me alegra mucho que me hagan esa pregunta. Este libro es el primer libro de una palabrota que es tetralogía. Tetralogía, que es cuatro y uno que no es de la tetralogía pero que está ahí pegado, no sabemos por qué, que es en neusquera, que serían cinco. Sería una pentalogía. ¿Tetralogía neusquera? Una... Una pentagonia. Tetralogía neusquera es tetralogía. Y todo más. Entonces, de esa tetralogía está el primero. Entonces, el segundo que va a estar en octubre. De hecho, hemos dicho que el día de octubre o presentación que va a estar en octubre. No, me puedes salir de los apuntes. Eso es. Ya están todos los artículos. No, ya está. Se llama Autogestión, Autonomía e Interdependencia. El que viene después que estará antes del 4 de diciembre se llama Educación sin Propiedad. Y el que viene después el de febrero ese va a hablar sobre el maravilloso mundo de la autogestión cotidiana de la salud. Entonces, te tienes que esperar a ver eso. Están todavía pensando. Están todavía pensando. ¿Cómo se autogestiona la salud? ¿Es diferente la autogestión de la salud de la autogestión de otras cosas? Sí. Sí, ¿por qué? Sí. Sí, a mi suerte. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la vivencia corporal es diferente. Es diferente el cuerpo que tú pones en el huerto que el cuerpo que tú pones en la salud? Sí. Sí. O sea, que tiene una vida como... que tiene una vida como disercionada, ¿no? Como fractal o como... discotomía. No, porque, jolín, a ti te duele... Esquizofrénica. Tomate con la muela, ¿sabes? No, el cuerpo que tú pones para que salga el tomate te duele igual que el cuerpo que no has puesto para que te salga el tomate porque es el mismo cuerpo. Es percibida la diferencia. Claro. Y... ¿Se percibe por el que se dio? No, que le digo a él que sí, que sí. ¿Se percibe en función de la relación de poder que tengas con el que te hace vivir, sentir, entender tu cuerpo? Normalmente, viene de toda la lógica del poder que te define con vueltos. ¿Y en el huerto no hay poder? Sí, todo es diferente. Claro, es diferente. Porque vives el cuerpo de una manera diferente. Sí. A lo que entiendes. Sí, sí, sí. Porque no... no lo planteas... Ego. Planteas en... Si hay milio, o sea... O sea, no hay milio. No lo planteas tanto en función de si hay salud o no hay salud. No se tiene el mismo. Sí, yo es que no lo puedo separar. Yo no puedo... Yo no puedo... No puedo encendir... No, no puedo encendir... No puedo encendir... No puedo encendir mi cuerpo. Cuando hago, por ejemplo, por llamarlo finamente la actividad sexual, de cuando estoy recogiendo papas, hacer lo que yo he hecho, o sega trigo, o cuando estoy escribiendo el libro... No puedo separar mi cuerpo. Mi cuerpo yo no lo entiendo como distinto. Porque entonces... Yo no digo que tu cuerpo sea diferente. Es entonces... Digo que la vivencia sobre la interpretación de aquí tener la vivencia de la vivencia sexual. Y me duelen los riñones por la actividad sexual también. Es que es verdad. Pues, sejante, si te duelen los riñones por coger papas y la aplicación de los riñones, joder, que te has terminado la raíz por coger papas, tiene una aplicación y tú dices... Y los otros también. Dices que te ha pegado una paliza de follar. Sí, la verdad. Pero... Cuando ya entras en... Me doy los riñones por ausencia de salud. Es lo mismo que me doy los riñones por... Pero es que eso es la salud. Una cosa es... Lo que tú estás planteando es medicalizar la salud. La salud es todas esas cosas. Si tú no tienes una actividad sexual la que tú quieras o puedas. Si tú no tienes una actividad... de trabajo físico, si no tienes una actividad de trabajo intelectual, si no tienes una actividad... No tienes salud. Si te faltan alguna de esas cosas no tienes salud. Otra cosa es la cuestión médica. La cuestión médica de decir me duele los riñones porque se me ha roto una vena aquí. No sé muy bien por qué. ¿No? No me refiero tanto a eso. Me refiero tanto que cuando tú tienes una incónica de porqué tú eres los riñones, tienes una vivencia, tú preguntas. Si hablamos de autogestión en un mundo está en un sentido que es ayuda mutua que pueda generar un proceso de entendimiento de porqué tú eres los riñones. me parece que esa búsqueda de entenderte por qué tú eres los riñones es diferente o el proceso que hacemos es diferente al hablar con otra gente que tenga bata blanca pero que sí que te da una explicación medicalizada si quieres por si sea depende de la gente. Ahí hay algo que planteamos. Bueno, que para mí básicamente la diferencia aunque entiendo lo de no separar y me parece interesante la diferencia es que en el mundo en el que vivimos que se mueren unos tomates no nos va a causar nada pero en el mundo en el que vivimos yo no hablo de los tomates yo hablo de mi cuerpo trabajando los tomates no de los tomates. Claro, claro pero quiero decir en el hecho de se hablaba qué diferencia hay entre la autogestión de la salud y la autogestión de otras cosas por la autogestión de economía a través del huerto por ejemplo lo que quiero decir es que en el mundo en el que vivimos no estamos dispuestos a pensar que la autogestión de la salud es limitada y hay cosas que no que no se podrían remediar con ello y sí que estamos dispuestos a saber que una cosecha de tomates nos puede ir mal y seguimos viviendo perfectamente o sea para os enlazo porque creo que dentro del tema del poder en la salud es una de las cosas que puede explicar el que dentro de las incoherencias que podamos tener las personas que aspiramos a otras cosas en el tema de la salud es mucho mayor y porque en general la confianza y la legitimidad que tiene la sanidad es mucho mayor que otros campos que otros ámbitos institucionales de la vida y creo que eso se explica por qué porque no es tan fácil asumir que no tienes tomates a que no tienes igual capacidad de hacerte una quimioterapia pero igual me ha ido muchísimo del tema y no, no o qué pero no pasa que la salud está absolutamente condicionada por las empresas como se llama como me sale en una palabra farmacéutica entonces están inventando enfermedades y algunas que las vuelven crónicas por eso resulta muy difícil pensar en la autogestión pero si lo pensamos desde el otro lado vemos que no es tan difícil no es tan difícil no sería no sería tan difícil volver a romper una lanza porque además de la autogestión de la salud individual si la queréis pensar así no tiene por qué estar separada de la social es decir me pueden doler los riñones por follar y puedo acabar teniendo un orgasmo podemos acabar en masaje de riñones me pueden doler los riñones por estar ayudando a los ancianos de mi tribu bañarles levantarles etcétera me pueden doler los riñones porque estamos por la noche desvelados con un niño pequeño al que hay que enmecer y mover porque le duele la tripita o que bueno enseguida diría que hay que hacer colecho y a lo mejor deja de llorar pero bueno hay gente que se levanta entonces duelen los riñones por muchas cosas entonces depende de en qué tribu estés para que ese factor social de la salud sea muy importante tener en cuenta y tengamos en cuenta que igual la propia esa corporalidad que señalabais igual hay que minimizarla o hay momentos y situaciones en las que esa se te olvida como en situaciones de especial preocupación por otras cosas que es que sacas puertas de donde no tienes o ignoras tu propio dolor o sensación o tal que se da bueno yo me había surgido una pregunta porque se me estaba planteando una duda porque por una cuestión semántica es decir no sé muy bien cuando estáis hablando de la autogestión de la salud no estaba entendiendo muy bien si era de la salud propiamente dicha porque es un concepto que tiene tantos matices en lo abstracto y en lo concreto que no estaba entendiendo muy bien si nos estábamos refiriendo a la salud propiamente dicha como sistema sanitario a la salud personal pero claro eso es relativo más que nada al bienestar personal en relación al bienestar más que porque la salud es algo un poco abstracto y siempre la planteamos desde el punto de vista de encontrarnos bien de tener un cierto bienestar pero te digo es una duda que me ha surgido cuando he estado oyendo las distintas opiniones porque ha habido un momento en el que me ha dado la sensación de que se está hablando de distintas cosas de forma superpuesta como un palimpsesto una cosa un poco pero aparecen esas diferentes cosas nosotros lo que estábamos diciendo era el tema de en armonía con el entorno social y natural entonces en esa armonía con el entorno social y natural implica el tema individual grupal y colectivo implica pensar sentir hacer entonces todo eso tiene que estar reflejado también no solamente en mi cuerpo para mirarme yo a mí mismo en el espejo sino en mi cuerpo en relación que es uno de los artículos que tenemos en el libro el cuerpo en relación con las personas con las que hacemos las cosas sí voy a decir que hay dos cosas que ya apuntamos en el libro sobre las que después han salido entre las cosas el de salud uno es en el desempoderamiento científico que planteamos que los conocimientos científicos tienen que entrar en una dialéctica de igual a igual con otros saberes que existen entonces muchas veces lo que hemos hecho ha sido dejar o abandonar los saberes que tenemos populares y los saberes familiares y otros saberes que hay de formas de vida y de curación porque la salud no es solo curación pero la curación es una parte muy importante y lo que tenemos que hacer es entender y recuperar también esos saberes y reconocerlos y mejorarlos porque en realidad lo que nos insisten en esta sociedad específica es que nosotros no somos capaces de hacernos cargo de nuestra salud igual que no somos capaces de hacernos cargo de nuestra alimentación o de otras muchas cosas de nuestra vida y por eso y en realidad por una parte está eso que los saberes populares los saber hacer el manejo de plantas puede ser igual que otras cosas que no es solamente eso es más de enfermedad sino las formas de comer las formas de comer sabemos que tienen mucha relación con la salud no solo la comida en sí lo ecológico agroecológico sino como cocinas como hacer la compra todo está relacionado con la salud también y que hay que reconocer esos saberes porque si no parece que somos totos de repente si no tenemos un médico un cocinero un profesor o no sé qué no somos nada y lo otro es el artículo del cuerpo en relación que es un entendimiento de lo que es el cuerpo que es una forma igual más íntegra y más social no el cuerpo como individual que también sino también el cuerpo en relación con otros cuerpos entonces ahí como marcaba decías tú también en parte que si nos vamos ayudando nos vamos cuidando en realidad que necesitas a lo mejor una respuesta médica científica tradicional o convencional pero que en realidad acaba siendo lo mínimo de todas tus cuestiones de salud acaban reducidas a una cosa una actividad concreta que no hace falta porque no hace falta eliminar lo médico eso es lo plantean los zapatistas también que tienen mira tú tienes aquí que puedes tener un acceso a este tipo de curaciones y también este tipo y este tipo y puedes hacer diferentes tipos o sea que o ninguna que parece que somos como tontos de repente que no sabemos ni cuidar de nosotros mismos pero todavía en la televisión salió un tipo que ya no sé era el dueño de no sé qué de las patentes de los medicamentos todo eso era el dueño absoluto y cuando le dicen que eso no era legal dijo esto es legal esto se llama capitalismo el capitalismo ha generado ha hecho el milagro de la zanahoria del dinero y hay muchos médicos hoy salvo en rosas excepciones que las hay que más que curar piensan en ganar dinero desgraciadamente esta es la realidad no digo no digo todo hablo de los rosas excepciones que además a mí me constan pero pero hay muchos que piensan en ganar dinero nada más y se dedican buenos médicos clínicos buenos buenos y se dedican a ser estéticas y va una señora y a la semana se le cae la oreja o se le entumece el párpado o cosas así pero igual en todas las profesiones la gente que se dedica a la educación la gente que se dedica a capitalismo a dinamizar la sociedad y los movimientos sociales y los cantantes también los cantantes sí los cantantes son la hostia por ejemplo unos papeles en panamá igual podemos mande una bolsa de papeles ¿alguien quiere decir algo antes de de algo? de irnos antes de un poco de música no, de irnos no porque va a haber un poquito de música ya se estás cacando hasta luego hasta luego a la una ves esto ya me han oído cantar vamos a retirar tiempo vamos que va a ser corto la música no va a ser tampoco lo suficiente para para poder tomarnos la cerveza para poder cerrar no sí no sí pero no no nada no pues venga acá está yo lo que se hay lo que se hay yo no sé bueno el libro que no hemos dicho lo hemos publicado con la editorial Bola Pug que es una editorial de Guadalajara sin ánimo de lucro que tiene buena gente y y esperamos seguir publicando con ellos si es posible si no hay que tener otros libros que tienen novela también y tienen están sacando una guiñada por lo menos saquemos estos libros luego si se hartan de nosotros de momento se va a comer la tretología como se comió el señor de los anillos y bueno jajaja el señor de los anillos el señor de los anillos y bueno el señor de los anillos y bueno el señor de los anillos